Buenas, estamos como a 4.450 o 4.500 metros Esto es la polla Mira, bueno, vamos a intentar llevar el vía arriba Ay, pero joder, como cuesta, macho Mira el paisaje Es espectacular Bueno, para otro lado hay una estrella increíble, pero ya no me voy a levantar la llanta y luego sigamos arriba Y esto es la polla Bueno, ya no sé si llegaremos a esta liga Pero vale la pena, sin lugar a dudas Buah, aquellos nubes son graciaos que lleguen allá En el punto de la liga, en el bolívar Buah, ahí abajo entre las nubes está Merida Están debajo de nosotros las nubes Y ese es el pan de azúcar al pico Con unos 4.600 metros Ahí vamos a llegar en teoría Si da el cuerpo A ver qué pasa